La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Entonces, momento histórico en la televisión argentina a través del Calamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, en la televisión pública. Y gracias a Dios, alhamdulillah, también que llegó esta invitación a través del Ministerio de Comunicación e Información del Reino de Arabia Saudita para mostrarles el verdadero Islam. Se está llevando a cabo el quinto pilar, que es venir a la Casa Sagrada de Dios, aquí la Caba, en Meca, donde miles de musulmanes, millones, dos millones y medio, Dios, vienen a peregrinar a este lugar santo, sagrado, donde la fuerza se sienta flor de piel, donde nos emocionamos, donde estamos compartiendo lo que es la grandeza de Dios, atestiguar que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Amén. 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 etcétera. Amén. 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 El Señor. Amén. 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 en la ciudad sagrada de Meca, compartiéndolo para El Calamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Un momento más que especial, lo compartimos en El Calamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, por la pantalla de la televisión pública argentina. Ya tenemos el ihram, ya estamos en situación de hash, y eso nos hace muy felices. Anwar, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, ya que tenemos la ropa puesta? Simplemente, ya que tenemos la intención de hacer ombra o hash, hacer dos recas en la mezquita que hay aquí al lado, y dirigirnos inmediatamente hacia Meca. Bien, entonces nosotros ahora vamos a hacer dos recas, y nos vamos a dirigir hacia la Meca. Como lo habíamos explicado anteriormente, se realiza el hash, o el homra. En este caso nosotros estamos haciendo la peregrinación menor, para luego hacer la peregrinación mayor, que es el hash. Y uno de los ritos es recorrer las colinas de Zafa y al Margua, que ahora les voy a mostrar. Zafa al Margua. Zafa, de donde empieza el ritual de caminar, se encuentra a unos 100 metros de la cava. Margua se encuentra a unos 350 metros de la cava. La distancia entre Zafa y Margua es de aproximadamente 400 metros, por lo que siete viajes equivalen aproximadamente a 3.15 kilómetros. Los dos puntos y el camino entre ellos están ahora dentro de una larga galería que forma parte de la Sagrada Mezquita. La historia de Zafa y Margua. En la tradición islámica, Ibrahim, la paz sea con él, fue ordenado por Allah, Dios, dejar por un tiempo a su esposa Hayar y a su hijo Ismael, siendo este pequeño, solos en el desierto entre Zafa y Margua. Cuando sus provisiones se agotaron, Hayar fue en busca de ayuda o agua. Para hacer su búsqueda más fácil y más rápida, se fue sola, dejando al niño en el suelo. Primero escaló la colina más cercana, Zafa, para mirar la zona circundante. Cuando no vio nada, se dirigió a la otra colina, Margua, para mirar alrededor. Mientras Hayar estaba en cualquiera de las laderas, pudo ver a Ismael y saber que estaba a salvo. Sin embargo, cuando ella estaba en el valle entre las colinas, ella era incapaz de ver a su hijo, y así correría en el valle y caminaría en un paso normal cuando se encontraba en las laderas. Hayar viajó de un lado a otro entre las colinas siete veces en el abrasador calor antes de regresar con su hijo. Cuando llegó, descubrió que había brotado una fuente de agua desde donde el arcángel Gabriel golpeó el suelo con su ala. Esta fuente natural ahora se conoce como el Pozo de Samsan, y fue revelado por el ángel de Dios como alimento y una recompensa para la paciencia de Hayar. Gracias. 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 Gracias.